Hola a todos, hoy en mi canal Restas Fáciles de Irene vamos a preparar espaguetis con gambas al ajillo, una receta que no puede ser más fácil. Lo primero que vamos a hacer es pelar las gambas, así que les quitamos las cabezas, la cola, las patas y la cáscara del cuerpo. Si no quieres tirar estos rectos puedes guardarlos para hacer un fumet para otra receta. Salpimentamos las gambas una vez que estén peladas. Ahora pasamos a pelar los ajos. Yo les doy primero un golpecito para que salga más rápido la piel y los troceamos o picamos. A continuación voy a cocer la pasta mientras. Para ello en una olla con abundante agua esperamos a que empiece a hervir para echarle un poco de sal y agregar la pasta. Yo en este caso he usado espaguetis. Puedes guiarte de las instrucciones del fabricante para ver por cuánto tiempo tienes que hervirlas. Y mientras que se cuece preparamos las gambas al ajillo, así que en una sartén con un buen chorreón de aceite de oliva, cuando esté caliente añadimos el ajo troceado y dos o tres guindillas. Cuando esté todo dorado o bien sofrito añadimos las gambas y rehogamos durante dos o tres minutos. Y cuando la pasta esté cocida, le escurrimos y le quitamos el agua y rápidamente agregamos los espaguetis a la sartén donde tenemos las gambas al ajillo. Mezclamos bien todos los ingredientes y servimos. ¿A qué es fácil? Es una de esas recetas fáciles y rápidas pero que quedan muy ricas. Suscríbete al canal. ¿Qué haces que aún no lo has hecho? Suscríbete al canal si te gustan las recetas fáciles. No sé cuántas veces te lo tengo que decir. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.